Establecer una política de integración a comunidades extranjeras residentes en Quilpue es el objetivo central que definieron entre el municipio, la corporación y la Oficina Internacional de Migrantes de la ONU para comenzar a trabajar en conjunto. La reunión sostenida por las entidades se enmarca en el proyecto internacional Venezuela R4B que beneficia a más de 4 millones de refugiados de dicho país en el continente y que abarcará también a personas de otras nacionalidades que habitan en la capital de la provincia de Marga Marga. Nos interesa en demasía poder avanzar en soluciones integrales para una población que está desprotegida y que hoy día lamentablemente en Quilpue ni siquiera tiene un organismo cierto institucional que pueda canalizar sus necesidades. Hoy día queremos avanzar hacia la creación de una oficina de migrantes en nuestra municipalidad y para eso cierto contaremos con el apoyo de la UYM. Y en ese sentido bueno hay varias prestaciones que estamos realizando que tienen que ver con asistencia a personas que no pueden acceder a los programas del Estado por diferentes motivos puedan acceder a una entrega de una GIF, un subsidio de arriendo, un equipamiento, algún espacio que se requiera tener para la comunidad nacional inmigrante. Nosotros no hacemos esa distinción fundamental, cuando hacemos un aporte es para todas las personas que lo puedan utilizar. Plan estratégico que busca también capacitar al personal que atenderá cada caso recibido para brindar de ayuda humanitaria. El objetivo es que desde esta unidad de participación intersector podamos también hacer intervención y poder también cubrir desde el área de educación, de salud, de medio ambiente, de cultura, etc. Y por eso nos interesó sostener esta reunión con la Organización de Naciones Unidas por intermedio de la Oficina Internacional de Migraciones, que nos va a proporcionar asistencia técnica, asistencia también en términos pecuniarios y no pecuniarios, con el fin de lograr estos objetivos y de ahí ir abriendo más las puertas en torno a este desarrollo equitativo. Estamos instalando el trabajo a partir del enfoque de derechos, esto implica hacernos cargo de la obligación que tiene el Estado de proteger, promover y garantizar todos los derechos para todas las personas. Por tanto, las comunidades migrantes siempre van a ser bienvenidas en la atención que desarrollemos desde esta dirección. Trabajamos con ellos y ellas, pero en situaciones de caso a caso, ya sea desde el Departamento Social, Desarrollo Económico, Emprendimiento, Mujer, Niñez. Así que, por tanto, esto es la idea de poder avanzar hacia la mirada más comunitaria. En los últimos años, la cifra de migrantes residentes en la zona ha crecido exponencialmente, mientras que hasta el pasado mes de julio nuestro país ha acogido más de 457.000 personas desde Venezuela. Según el último reporte entregado por la Plataforma de Coordinación Interagencial del programa RD4.